Hoy me sucedió algo en el almuerzo. Fíjense, son exactamente ahora mismo, en el momento que estoy haciendo el video, son las 3 y 30 de la tarde. Y en el horario de almuerzo, sería una y media, entré a un restaurante muy conocido aquí de nuestra ciudad de Miami. Y una persona que me reconoció, se acercó a mí. Yo estoy acostumbrado a eso. No es algo que a mí me atolondra ni me asuste. Lógicamente, cuando vieron uno de los videos que puse anteriormente, cuando un muchacho se me acercó de una manera, tú sabes, media extraña y se me paró frente al carro con el celular. Y yo por un momento me puse nervioso, no sabía ni qué era lo que él tenía en la mano que me estaba señalando. Desde el momento pensé que era una pistola o algo, ¿no? Pero bueno, este no fue el caso. El señor se acerca y me pregunta si se puede sentar en un momento que me quiere comentar algo. Y yo le digo que sí, aún no me habían traído el almuerzo. Lo único que me habían traído era el agua. Y el señor se sienta y me dice que cuando yo le veo la forma, el lenguaje corporal que el hombre traía, ya presentí que no venía por el camino del bien. Y el hombre me dice que él es cristiano y que él no entiende cómo yo puedo hacer lo que hago si está en contra de su creencia, de su religión y según él hasta de la Biblia. ¿Qué sabía yo de la fe? Mi respuesta fue rápida, no sé ni de dónde la saqué. No sé ni a quién debo atribuirla, no sé si se me ocurrió a mí, no sé si la leí y estaba guardada en mi cerebro. Pero empezando le dije, de la fe no te puedo hablar mucho porque la fe de verdad no sé lo que es. No sé ni siquiera cómo se ve la fe. Lo que sí sé 100% es para qué sirve. Y sirve para que yo no agreda a nadie. Sirve para que yo sea un poco más feliz que usted, señor. Bueno, el señor me dice, pero no estás en el camino de Dios. Y yo le dije, yo creo que usted está más lejos que yo. Yo creo que usted está más lejos que yo porque usted está teniendo una muy mala intención conmigo y usted ni siquiera sabe nada de mi pasado, de mi presente, de mi futuro. No sabe cuál es mi récord como ser humano. Y usted me está agrediendo porque, según usted, yo estoy en contra de su religión, una religión que para mí es sumamente hostil, es sumamente rara. Yo creo que va contra todos los... Si hay una religión que yo considero que va contra todos los patrones de Dios, es la cristiana. Yo sé que este video va a traer controversia. Yo lo sé. Pero es la verdad. Es la verdad porque las religiones, el ambiente de las religiones y de todo en la vida, las crea el ser humano que es el que vive. ¿Se dan cuenta? Yo no dudo que la religión como tal tenga un fundamento muy interesante, muy bueno que atraiga a la unión y al amor entre los seres humanos. Pero de la manera en que los cristianos hoy por hoy se están comportando da pena. Da pena. En ese momento, para defenderme, le dije, mire, Señor, ¿qué ha hecho usted por el mundo? ¿Qué ha hecho usted por el semejante? ¿Qué ha hecho usted por algo en esta vida? Porque, por lo que yo veo, usted es una persona sumamente amargada. Porque usted le ha entregado su vida a una religión de una manera tan falsa, que usted se siente tan vacío porque usted no ha sentido a Dios nunca en su vida. Ser cristiano no es decir, creo en Dios. Ser cristiano es sentir a Dios y compartirlo. Eso es ser cristiano. Y Dios es amor. Deme un mensaje a mí, usted. Deme un mensaje a mí en este momento que me haga reflexionar. Deme un mensaje a mí que me haga vivir una hora. Una hora con un poco más de fe y con un poco más de felicidad. Con un poco más de alegría, con un poco más de sonrisa. Demelo. El hombre no sabía ni dónde meterse. Le dije, yo le voy a dar uno a usted. Yo le voy a dar uno a usted. Y ahí le di mi mensaje. Lógicamente a mi estilo. El hombre se quedó como frío y me dijo, eso son cosas un poco, pero el hombre con los ojos humedecidos. Fíjate si es algo que va en contra. Con los ojos humedecidos, lo que yo le había dicho, le había llegado al alma. Y me dice, eso es una cosa del diablo. Y yo le dije, señor, si en esta mesa está sentado el diablo, es usted. A Jesús lo traicionaron. Cuando Dios creó la tierra, los primeros cinco minutos, en los primeros cinco minutos hubo una traición. Y el primer hermano, cuando habían cuatro habitantes en el mundo, cuatro, el primero, mató al segundo. Caín, mató a Abel. Por lo tanto, mató a un cuarto de la humanidad. ¿De qué me está hablando usted? Si Dios dejó saber claramente la intención del ser humano. Yo lo único que le pido es que escuche su corazón. Ahí está Dios. Dios no está en un papel. Dios no está en un papel. Dios no está en una... Como le dije, estoy en mi casa, voy a tomar café. Dios no está en un museo, ni en un templo, ni en el que irlo a buscar a ningún lado. Dios está entre nosotros. Y ahí es donde lo tenemos que encontrar. Que Dios lo bendiga a todos ustedes, pero sobre todo hoy bendiga a ese señor que intentó hacerme sentir mal. Y yo logré que él se sentirá un poco mejor, porque estoy 100% seguro que a partir de hoy, por dentro, él se está sintiendo mejor. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga. Yo no soy Dios. Yo no lo represento. Yo lo amo. A él, a él, a sus ángeles, a todos los muertos que lo acompañan a él en el cielo, en esa eternidad que está ahí. Los amo mucho. Y mi única misión es demostrar... Y no es misión. No es misión. Lo he dicho varias veces. Esa palabra no me gusta. Hay dos palabras que no me gustan. Misión tampoco me gusta la palabra humildad. Me gusta decir soy buena persona. Y es el motivo de mi alegría hacer lo que hago. Que Dios me los bendiga. Y no les digo que no sean religiosos. No les digo que no pertenezcan a una religión. Ya esos problemas de cada uno de ustedes. Yo lo que les digo es que estén donde estén. No busquen a Dios. No busquen a Dios entre cuatro paredes, porque Dios está en la calle. Dios está en la calle. Dios está entre nosotros. Si quieren buscar a Dios en algún lado, si necesitan cuatro paredes para encontrar a Dios, vayan al Hospital San Yus. Ahí debe estar. Que Dios me los bendiga.